Música Miércoles de la segunda semana de Adviento Celebramos en la liturgia la fiesta de la Inmaculada Concepción De la mano de María gocemos una vez más el amor de Dios Y vayamos de la mano de María con alegría al encuentro del Señor Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero versículos del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba Que querría decir semejante saludo El ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti Será llamado hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Nosotros creemos que necesitamos como iglesia Como comunidad, como diócesis Sentarnos a los pies de la Virgen Madre Para alentar la esperanza De ser un solo pueblo Y vivir verdaderamente como hermanos María nos invita a contemplar Creer, vivir y anunciar con alegría El misterio de la redención Realizado por Jesús su Hijo En esta fiesta de la Inmaculada En María gozamos El actuar de Dios Que desde su nacimiento Hasta la eternidad Hace de María La llena de gracia La sin pecado La toda de Dios Para la humanidad Esta fiesta Es un canto de victoria En la lucha que tenemos Todos nosotros Y que estamos llamados A ser santos e inmaculados En el amor Es un canto Viva la gracia Y muera el pecado No hay nada imposible para Dios Que se nos quede muy claro No hay nada imposible para Dios Por lo tanto La santidad es para nosotros Es nuestra grandeza y perfección La santidad es para Dios Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios De desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos El software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Agradecernos a Jesús Por esto mis hermanos ¿Qué esperamos? Seamos como nuestra madre De corazón inmaculado Que cada día Nosotros Con nuestras palabras Y con nuestras actitudes Manifestemos nuestra lucha Por tener un corazón inmaculado Y de la mano de María Aprendamos de ella Esa disponibilidad a la gracia Gocemos el vivir en la gracia de Dios No juguemos con el pecado Que esta fiesta de la Inmaculada Sea un canto de victoria Por la victoria de la gracia En la lucha contra el pecado Viva la gracia Y muera el pecado Seamos santos Con un corazón inmaculado Que la Virgen María Nos siga Fortaleciendo En el contemplar Creer y vivir Y anunciar El misterio de la redención Realizado por Jesús Su Hijo Un abrazo Dios les bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones